La Universidad de la República celebra sus 175 años en movimiento. Pública, latinoamericana, abierta, autónoma y cogobernada. Productora de investigación de excelencia, motor de la democratización del conocimiento y la innovación. Conectada con la vida política, social y cultural de nuestra sociedad. Comprometida con el desarrollo nacional, la sostenibilidad ambiental, la democracia y los derechos humanos. Conmemoramos nuestra historia con la mirada puesta en el futuro. En este 175 aniversario, reinventemos juntas y juntos más universidad en movimiento al servicio del país.